Estos 80 años que cumple la institución de la Policía Nacional en nuestro país, ponemos en la mano al Señor, o el recorrido, todos estos años que el Señor nos ha permitido servir al pueblo y a la patria. Podemos en la mano al Señor también todas las dificultades pedidos a Dios Padre que toque el corazón de los inferiores frente a las situaciones que viven nuestros agentes policiales, tanto de la Policía Nacional, Amén, en el Ejército Nacional o en el Ejército de República Dominicana, en el Ejército Nacional y de repente el cambio, adaptarse, no es tan fácil. Pero bueno, pedí a Dios en el propio corazón de ellos hasta ver si los agentes y el mundo de vida de las instituciones, castreros en el Estado Dominicano cambian, no es justo. En nuestro país, un soldado o un miembro de la Policía Nacional, que nos han convertido en la Policía Nacional o debajo de los 100 hombres en el suelo. Es una gran propiedad. Y yo quisiera que pueda decir, todas las autoridades de la Policía Nacional, incluyendo también a lo que nos presenta bajo las instituciones médicas porque muchas veces cuando hay una dificultad muchas veces no sienten que hay un problema ya no hay un policía pero no muy poco apoyo del pueblo del Seco frente a las instituciones que representan el oro en la provincia esto debería de estar aquí en las autoridades municipales todas apoyando a ustedes en este día la ventana de eso y pedimos a Dios que perdone ese interés de los cebrales a cebrales frente al apoyo de las autoridades que nos representan el cuerpo del oro como en las demás instituciones que rinde por el bienestar de la iglesia toda esta vez súplica esta receta para el Señor para que el Señor toque su corazón Dios 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 Gracias.